En el retema, los ministros de Industrias de Ecuador y Argentina firmaron un convenio de cooperación que permitirá dinamizar los flujos comerciales y explorar nuevas posibilidades entre ambos países. El ministro de Industrias de Argentina, Débora George, visita el Ecuador para entablar relaciones bilaterales con el sector empresarial y el Ministerio de Industrias y Productividad del Ecuador con miras de alcanzar un desarrollo económico a través de las exportaciones de productos. Son productos de altísimo valor agregado, maquinaria, pesada, material eléctrico, vehículos, plásticos, instrumentos, fundición de hierro y eso significa 600 mil millones de dólares que estamos comprando afuera de la región. Como parte de su agenda de actividades, la Secretaria de Estado inauguró el Seminario y Ronda de Cooperación Industrial en Quito que busca el intercambio del desarrollo bilateral. Así lo señaló Alberto Albán, embajador de Argentina en Ecuador. Para realizar producciones binacionales en materia de vehículos y estamos explorando las combinaciones maquinaria agrícola después de haber recibido el año pasado una exitosa misión de ese sector. Entre tanto el ministro de Industria, Ramiro González, precisó que Ecuador es un buen mercado para que Argentina genere socios estratégicos, fortalezcan las inversiones en nuestro país y realicen alianzas para exportar a otros países latinoamericanos. El potencial que tenemos entre los dos países es enorme. El Ecuador muestra cifras similares de crecimiento, obviamente, teniendo en cuenta los tamaños de economía de la Argentina y Ecuador, pero tenemos similares indicadores económicos. Hemos devuelto el poder adquisitivo a la población en forma importante. Este martes se realizará una visita a plantas de producción industrial ecuatoriana para conocer sus procesos industriales en la perspectiva de establecer relaciones comerciales entre las dos naciones. En Quito, Miguel Ángel Chicaiza, Tenerama Noticias.